Bueno, aquí estamos Son las 5 y 22 de la mañana Son 5 o 6 grados sobre 0 Y bueno, ahí vamos el día Quiere amanecer ya Vamos a ir un poquito oscuro Nos ha tardado Hospital Renclusa una hora Bastante bien Ya está amaneciendo de todo Ahí tenemos Hago una hora de camino Una hora desde el coche Desde el Hospital de Benasque Por encima de Renclusa Así que venga Vamos allá chicos Empiezan a aparecer grupos de turistas Subando como un pollo Subando la gota gorda Pero voy a sudar Así que Aquí vamos, subando Comenzamos Vamos a ir un poquito Por eso hay que estar muy bonita Y ya Es que está muy bonita Y ya Tampoco así de portillo superior Por eso hay un poquito De gilipollas No, no se veis Mira, ahí me hizo un amigo De Jaime No, no, no No, no Tengo un colega de Jaime ¿Eh? Está fuerte, ¿eh? Tío ¿Cómo anda? Está fijo, es francesco Ahí, está fijo ¿Qué es francisco? ¡Vamos! 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 ¡Ya estamos! Ya este coche tardo una hora como mucho Bueno, aquí estamos ya en Portión, chicos Portión superior, a punto de pasar el glacial Y está bastante descargado Me tiró de piedra Sí, pues he tirado aquí A mí me hace frío porque hace bien Porque es un portillón y pasaje Ya solo son 10 kilómetros que son 10 kilómetros de pista Que se hace un poquito pesado Y ahora me voy a hacer vino, si Dios quiere Cuidado, vamos al matejo Ahora, al final de agosto Ya tengo constado Esa es la línea original De las mustas que he subido Es que es la típica casa de pueblo, de piedra Sí Ahí pasa aquí de fondo Sí, sí Yo no conozco mucho, fíjate esa zona Ahí estamos, a hacer un selfie Venga, sonreír Qué pedazo que es peligroso Esto es el glacial pur y duro Y está bastante compacto, al hielo No se puede ir sin granadones Así que ahí tenemos el ageto, hago un tiro de piedra Mira, ahí está el mulleres ¿Cómo vas, protejo? Muy bien Tope, ¿no? Muy bien, muy guapo Fuerte, fuerte como viene Finalmente el ageto Ahí está la albada final La albada final Mulleros cronas Prácticamente estamos ahí ya, en 5 minutos Estamos ya pasando el famoso glaciar Ahí vamos chicos Vamos bastante bien de tiempo A las 9 de la mañana Ahí vamos Con guantes, con gorro Bueno, aquí ya nos quitamos los trampones Y estamos en 10 minutos en la cima Bueno compañero Eh, dura esa subida, eh Lo va para acá, eh Pero lo va para acá con seguro posición Con el, con el, exactamente Y si va preparado Cercadas Bueno, estamos ya llegando chicos Bien, ahí está ya, adelante encima Ahí se ve, estamos ya Vamos a ir por su mamá Vamos a ir por su mamá DECIDIRA $$$$$$$$$$ ¡Gracias! 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 Yo he perdido el autobús, ¿sabes? Frío, ¿qué? Ah, bueno, claro, que se ha llovido... Dos horas, dos horas, dos horas, ahí... Se ha faltado un chamar de leche y más, ¿no? ¡Nos hijos! Enhorabuena. Estás a la cima de la neto. Oficialmente, oficialmente, ahí está. Mira, la Virgen, la Virgen y la neto. Que después de vosotros son venidos. Un tío como yo. Un tío de miras. Aquí, en la cima de la neto, comiendo filo y cuarto de lomo ibérico. Ya estamos. Ahora vamos a pasar la famosa... Es súper incómoda. Hay que buscar un camino más o menos obvio. Aquí no hay nada obvio. Un poco amplio... Hombre, la gente podía que me la pones, pero... Voy a intentar, ahí está. Un poco... Un poco, eh. Pegué bien. Peью bien. Voy a hacer eso. Tomas de agua. Me llego. Te voy a hacer algo en la provincia... De dónde estar seiendo. Gracias por ver el video.